Espera que apago la tele, ok Google, apagar estudio Puta mal, no esta no, ok Google, encender fotoclima La concha de esto Vamos para ahí, vamos para ahí porque ya arrancamos raro Vamos para ahí Festival, sorpresa, mini concierto, macro concierto o micro concierto No sé cómo llamarlo, ahí en el Times Square, New York Ahí se puso y dijo voy a cantar yo U2, U2, lo hizo en una terraza Los Beatles creo que también, ¿no? Y bueno, yo lo hago en el Times Square because soy Shakira Y voy a seguir dándolo todo ¿Y cómo hizo Shakira? Te voy a dar la presentación y seguimos viendo qué fue pasando esta noche Vamos ahí, bienvenidos a Obagrimau, un bohemio prolijo No sé, el canal sigue sin nombre, empecé a tirarme nombres porque... Y no te olvides que tengo el canal en inglés que está para arriba Es un poquito más heavy, es un poquito que va tirando a heavy Está Dimash, hay mucha gente, pero es un canal que va tirando a heavy Vamos para adelante Bienvenidos a un bohemio prolijo Bienvenidos a Obagrimau, un bohemio prolijo o lo que vos quieras Antes de continuar, me tomé el esfuerzo de recortar el video para que puedan verlo en todo el mundo ¿Por qué? Porque no solamente te cobran los derechos Sino que no te dejan verlo en algunos países Y bueno, ¿y qué onda? Entonces, si no me dejan ver el video en España, ¿para qué lo hago? Si no me dejan verlo en algún país, sí, en Latinoamérica, sí Pero también me gusta llegar a gente de todo el mundo, ¿me entendés? Entonces, claro, ella es Shakira Y la rompió, la rompió Se llenó de gente, una cosa completa La calle llena, había más de 45.000 personas Según se cuenta en España Lo pueden ver en los noticieros No sé qué se contará por otros países Pero acá se comenta que llenó así, de improviso En menos de una hora que dijo voy a cantar Todo se llenó e hizo esto Mirá, mirá qué maravilla A mí me encantó Así, fuerza Mucha fuerza todo el tiempo Arranco a tope A tope Qué loco debe ser estar cantando en Nueva York En el Times Square Y de repente te digan Mira, qué en Barranquilla se baila así Qué loco, ¿no? Y de repente vos de tu país Es como que yo te diga Cantando yo en el Times Square Nunca lo voy a hacer Pero de repente Estás cantando y decís Mira, qué en Buenos Aires se baila así Qué orgullo Para Shakira y para la gente colombiana, ¿no? Qué lindo Qué logro Qué personalidad grande que tiene Shakira La verdad que me encanta Vamos, colombiana Dámelo todo Está haciendo canciones del nuevo disco De ella que seguramente habrá salido O saldrá en inglés Mandó canciones de su nuevo disco Y canciones anteriores, ¿no? Mira qué bien Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Está alucinada Está emocionadísima Es un logro terrible lo que hizo Así en modo espontáneo Y todas las cámaras Las que estaban alrededor del escenario Del Times Square Digamos, tomando tomas de ella Del concierto, ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice Porque ahí sentís un poco la emoción Hay una parte que me puso muy loco Me encantó mucho Mira, vamos a verlo Qué delicia estar aquí Rodeada de mi gente latina Me gusta mucho el acento colombiano, ¿eh? Saludo a mis amigos de Colombia En principal también a uno que estuvo viviendo acá, Enrique Que estuvo viviendo acá conmigo en España un tiempo Un amigo, es colombiano Con quien estuvimos compartiendo vida de migrantes o vida de viajantes Bohemio, loco, si ves el video te saludo de acá, Medellín Vamos a ir ¿Dónde está mi gente? ¡Mi gente de México! ¡Mi gente de Puerto Rico! ¿De Dominicano? ¡Mi gente de Venezuela! ¿Dónde está mi gente de Colombia? Está bueno, mi gente de Colombia Es como que te morís Yo me imagino que habrá sentido algo especial Cuando dijo, mi gente de Colombia Y claro, los colombianos orgullosos No es para menos No, tenés una Shakira, ¿eh? No es para menos Ahora, también los venezolanos Quiero mucho a los venezolanos Le mando mucha fuerza desde acá De España A los que están pasándola medianamente mal Y a los que están pasándola medianamente bien también Fue pasando por los diferentes países ¿No nombraste a Argentina, Shakira? Bueno, está bien, no importa Seguro que Shakira nos quiere Lo que pasa es que estuvo con el hijo de un presidente En un momento que, bueno, también Otra vez, quilombo Shakira, es brava Shakira en las parejas Y bueno, está bien Tendrá sus razones Mirá qué pedazo de mujer Que es para poder poner los límites Donde tiene que ponerlos, ¿no? Mirá cuando dice lo de Colombia Que es lo importante Mirá cuando dice lo de Colombia Qué lindo ¡Colombia! Gracias a todos por estar aquí Para mí Es mucho, es mucho Es mucho, es mucho La próxima canción Es el track focus de mi álbum Las mujeres ya no lloran La próxima canción está extraída de mi álbum Las mujeres ya no lloran Es que se llama puntería Y se llama puntería Y se llama puntería Y se llama puntería Y se llama puntería La canción se llama puntería Y es la que más o menos ya todos escucharon Los seguidores de Shakira A mí me gusta A mí esta canción me gusta Tiene marcha, tiene marcha Ya te digo Te invito a ver esta canción Que se llama puntería Que sería la canción de punta Paga la redundancia Es la canción Me parece que ella apunta Que sea la canción de punta Te invito a que lo vayas a ver Al álbum de ella En YouTube Lo puedes ver De manera gratuita Bancándote los anuncios un poco Lo cual ayuda a Shakira A facturar Porque las mujeres facturan Y está muy bien Y me parece perfecto Porque Shakira Se lo trabaja Oh my god Look at this Do you guys see this? Wow I can't leave the stage No puedo estar en este escenario Sin cantar la canción Que ustedes han hecho La número uno Y de hecho lo fue La que viene Lo fue También lo pueden escuchar En su canal Porque es muy bueno Es muy bueno este tema Yo creo que este tema levanta A un muerto Te levanta Este tema es muy bueno Este tema Que no te lo voy a contar ahora Te lo dejo un poquito picando Trato de traducir lo que dijo No puedo estar en este escenario Sin cantar la canción Que ustedes han hecho La número uno A nivel global Y así fue Sin duda Y lo sigue siendo Creo Globa total Muy bien Vamos Globa number one Que bueno La loba Y todo Mucha marcha Mucha marcha Muy bueno Que loco hacer una canción Y llevarla al Times Square Así Caemos en el éxito Gracias a mi gente Los quiero mucho Los quiero mucho Los quiero mucho Y yo a vos Shakira Y yo a vos Te quiero Qué grande Qué espectacular Qué grande Animarse a hacer esto El aplauso A Shakira A sus seguidores Al pueblo colombiano Que la representa Porque también Shakira y Colombia Van de la mano Y me encanta Hay muchos músicos buenos En Colombia Que no están ahí Muy buenos Carlos Vive Hay un montón De músicos Colombianos Que en su momento Han marcado Y aún hoy Siguen marcando Y tenemos el caso De Shakira Que es la número uno No solo en Latinoamérica Sino que ya ves Lo que te puede hacer En Nueva York Porque quiere Porque dice Bueno Quiero cantar En el Times Square May I do that Sí Lo puedes hacer ahora Gente Nada Quería compartir Esta alegría Y de Shakira Con todos ustedes Y decirles Que estoy encantado Encantado Orgulloso Y muy feliz De que Shakira Este haciendo Lo que está haciendo El último disco Lo puedes escuchar En su canal Particularmente No voy a analizarlo Porque insisto El análisis de Shakira Tiene que ser Más bien emocional Tiene que ser Un análisis Donde se hable De lo que ella siente De lo que ella vive De lo que ella es Como mujer Más allá de lo que es La técnica Que de por sí sabemos Que tiene una técnica vocal Muy original Y muy de ella Y bueno La mantiene siempre ahí Shakira Siempre ahí la mantiene Gente Nos vemos la próxima Muchas gracias Y felices Pascuas Para todos los pascueros O todos los que creen En ella Así que disfrutar De las Pascuas Comanse el huevo duro O el huevo de Pascua La rosca Comete también Y pasala lindo Nos vemos la próxima Mi gente Saludos para Fátima Que siempre me manda Y para Carmen también Que está enamorada de mí Te amo Te amo Carmen Para vos también Venga Mari Carmen Nos vemos entonces En un próximo video Dejame temas Estoy esperando Cuando te cuento Estoy esperando El video Smoke de Dimash Ahí lo hacemos en directo Alguna historieta El otro día Hice un vivo Y también me lo bloquearon Porque viste Soy un pelo Entendiste Entonces claro Me bloquearon Porque Dimash Me cobró No me importa Dejé el video Porque no me importa Que Dimash me cobre Lo que me importa Es que me cobre Barbie No loco Que no Que no Que no Y que no Nos vemos la próxima Gracias por ser parte De un Bohemio Prolijo Nos vemos Muchas gracias por todo Adiós